¿Por qué tu historia ha dejado un gran legado? Rockman, feliz trigésimo aniversario. Rockman, feliz trigésimo aniversario. En una hermosa melodía se volvió. Ven y canta más con tu amable sonreír y ya verás. Qué dulce será cuando tu corazón sientas no soporte más. Si creas que en mil pedazos romperá. Las personas que en el mundo están buscan a alguien que los pueda amar. Que no nos los crimen más y que mal ya no los traten, no. Tú estás tratando de ocultar el fragmento que completará. La paz que nos unirá. Nuestros sueños cumplirán.